Pablo, usted no sabe si su hermana viene enferma en esta mañana, de acá si se le para el corazón, aleluya, hermana ya se siente más de allá que de acá, tenemos que sufrir con gozo hermano, sufre penalidad, le dice como buen soldado de Jesucristo, usted tiene que estar preparado para eso hermano, el diablo no está jugando a ser diablo, el diablo no está jugando con los creyentes, el quiere destruirlos, el quiere desbaratarnos, el quiere terminarnos, bendito sea el señor, y por eso le dice, sufre como buen soldado, porque hay malos soldados, hay soldados que son espías, en los ejércitos los hay hermano, terroristas, allá andan al lado, si son terroristas, pareciera que son, pero no son, son ojos, orejas, orejas, aleluya, por eso Pablo dice, tu sufres como buen soldado de Jesucristo, o como cualquiera, buen soldado hermano, si es, de carácter, amén, de determinación, cuando hay que llorar, llore, pero no se detenga, alabado sea el señor, amén, y hasta para los hombres también hermano, porque los hombres también lloraban, en la presencia del señor, cuando sentimos sus caricias, cuando sentimos su presencia, verdad, aleluya, sufre como buen soldado hermano, santo, pero note algo aquí, que esta idea del soldado, no es tanto, por los conflictos con el diablo, sino por las durezas y dificultades, que se debe exponer, cuando predica la palabra, santo, porque hay pueblos que no le gusta, cuando se le predica la palabra hermano, y hablan, o sea, nosotros no vemos los pensamientos, pero hay gente que no le gusta, cuando la palabra llega cortante, cuando la palabra llega a confrontar, porque, que es lo primero que el diablo le pone en la mente a la gente, alguien le fue a decir ya al pastor, y por eso está predicando, y unas veces ni tiempo tiene hermanos, se imagina uno, tuviese que tener un montón de espías, verdad, para andar detrás de todos los hermanos, ver lo que piensan, lo que hablan, lo que desean, lo que miran, lo que no miran, lo que hacen, lo que no hacen, esas son las penalidades, cuando, cuando el pueblo rechaza la palabra, cuando el pueblo mira con desprecio la palabra de su pastor, santo, de los predicadores hermano, si señor, que a más de alguno no le gusta, como les predican acá, claro hermano, toda iglesia los hay, bastante, si señor, si hombre, sería un irrealista decir no, a como dijo un pastor, mire dijo, pasó a saludar, y dijo, yo, solo ovejas tengo, ay santo, yo en la banca estaba yo sentado, y me le quedé viendo, y dije, Dios bendiga a este siervo, ay santo, que cuando despierte la realidad de las cosas, no se vaya a asustar, y se vaya a descarriar, porque yo solo ovejas tengo, yo rápido pensé, ay Dios mío, pero si Jesús solo tuvo doce, y en medio de ellos andaba la oveja negra, verdad, ay santo, alaba, pero ese estaba más afortunado que Cristo hermano, santo, solo ovejas tengo, santo, bueno dije yo, Dios lo ayude, alaba, Dios lo ayude, es un hombre hermano, nosotros como predicadores, nos exponemos, a que el pueblo rechace la palabra, cuando se la enseñamos, cuando se la predicamos, santo, no le voy a decir que levanten la mano, pero lo más seguro que en alguna ocasión, alguna de ustedes hermano, ha salido molesta de la casa de Dios, ay santo, y ustedes también hermano, de lo más seguro, que la palabra llega, o se escarba, santo, mire, apriete esa zona donde está la putrefacción para echarla fuera, santo, y es cuando nos incomodamos, porque no me hablan con más misericordia, yo quisiera que me hablaran con amor, con mucho, mucho, mucho amor, y son malos soldados de nuevo, santo, como es que le hacen al mal soldado en el ejército, le meten chicharrón, verdad, cuando, cuando han sido del ejército aquí hermano, yo creo que, a mi hermano allá yo le miro talle de guardia, si, el que levantó la mano, yo le miro talle de guardia, como que fue guardia o de la policía de Hacienda, y aquellos que les tenían miedo, verdad, santo, aleluya, aleluya, pero no porque se mire brazo, no, 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 es por el porte, así como camina, porque los que no hemos sido soldados, usted sabe como caminamos, ay santo, sabe, no, pero que hacían hermano, con los, con los soldados rebeldes, con los reclutas rebeldes, mire hermano, les ponían unos castigos terribles, los paraban hermano, descalzos en aquellos pavimentos, en aquellos holazos hermano, de nuestros países, lo golpeaban, los metían a calabozos, desnudos hermano, sin cobija, terrible ese señor, porque, eran malos soldados, pero sabe que iban haciendo con eso, usted cree que salían a reclamar el sargento, bueno, y usted porque me ha hecho esto a mí, si yo soy el hijo de doña fulana, soy el hijo de don fulano, oh, usted es el hijo de don fulano, pues venga, le vamos a meter otra tanda más, para que aprendan, que aquí no hay tal de don fulano, ni de doña fulana, o somos soldados, o no somos, alabados sea Dios, a su nombre, para que lo hacían, para corregirlos, para que fueran buenos soldados, veniéndose al señor, de un ejército, que iba a defender su patria, nosotros estamos defendiendo, la verdad del evangelio, nosotros estamos defendiendo, esta palabra de vida, que se nos ha sido encomendada, por eso es que tenemos que ser buenos soldados hermano, no podemos ser esos soldados raros, si hombre, aleluya, ni el pastor de mi ministerio, pero que no tenga problemas, el de la banca, es más, ni el de la banca, porque se va a molestar, cuando le llegue la palabra, los creyentes de esta banca, santo, verdad, el señor, no hay chance, no hay espacio, santo, aleluya, hasta que horas tenemos hermano, todo el día, yo voy a llevar el reloj, una hora atrasado, santo, es la boca de costumbre hermano, santo, ahora mis hermanos, Pablo prosigue a darle aquí a Timoteo, un triple ejemplo, que a todos nos va a servir hermanos, santo, primero le dice, ninguno que milita, se enreda, en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel, que lo tomo por soldado, el primer ejemplo, que pone Pablo aquí, es un ejemplo, de fidelidad, los traidores, no tienen parte, en el reino, de los cielos hermanos, hay gente, traicionera, dentro de las iglesias, hay jugos, metidos dentro de los templos, gente que come con uno, come con usted, pero por detrás lo puñal, por detrás lo decapita, por detrás lo muele, lo hacen pedazos, alabando sea el señor, del ejemplo, fidelidad, ninguno que milita, se enreda, le dicen los negocios de esta vida, que terrible hermano, el soldado, tiene que ser leal, tiene que ser fiel hermanos, imagínese que cuando uno, se hace ciudadano de este país, lo hacen juramentar, se recuerda cuando usted fue, y le dijeron, está usted dispuesto, a levantar armas, en caso que los Estados Unidos, entre en guerra, que dijo usted, yes, verdad que, usted chequeó yes verdad, o no, claro que puso yes, porque si le ponen no, le dice, pues no califica, para ser ciudadano, si, nada más como residente, nos quedamos ahí, porque así ponen hermano, yes, está dispuesto, a trabajar de gratis, para el gobierno, en caso de guerra, yes, y le hacen una serie, de preguntas, que uno, que es lo que uno dice, a la mayoría de ellos, yes, santo, el paso como lo de aquel, verdad que fue en la entrevista, y usted va a llevar droga, a los Estados Unidos, y como le había dicho, diga yes, yes, ay Dios mío, ayúdame, santo, el soldado, tiene que ser fiel hermano, si señor, está usted dispuesto, a morir por Cristo, sí señor, yes, el soldado, tiene que dedicarse, a los negocios, para los cuales, ha sido escogido, no puede estar enredado, en los negocios del mundo,